buenas buenas cómo está mi gente aquí el pz en los estudios de 380 productions les traigo una vídeo reacción mi gente y la vídeo reacción es de una artista que ya le había hecho una vídeo reacción pero de la canción no más porque pues apenas acaba de abrir su canal en youtube gracias a dios fuimos parte de su primer vídeo pero pueden ir a su canal de youtube tiene sus dos canciones ahí apenas acaba de abrir su página y les aseguro que les va a gustar o en su en este vídeo que hicimos con ella que fue hace un mes tres días gracias a dios pues ya lleva ya va a pegarle a las tres mil vistas para un mes y tres cuatro días está muy bien hay vídeos que suben rápido hay vídeos que suben bajan y luego vuelven a subir hay unos que pegan boom y no paran pero va muy bien se llama mary vega vayan a su página y vean sus vídeos son dos los que tiene pero pues está comenzando y a mí se me hace que está haciendo un muy buen trabajo y aquí vamos a ver el vídeo vamos a ver se llama el hambre de ayer mary vega vayan a su página si es de su agrado háganse suscribir un like comentario y la campanita ya se la saben y aquí también en el canal de 380 productions gracias y vamos a comenzar la gente muere sola la calle te puede joder mi madre lloraba porque no había pa' comer que se le atora no se te vaya a romper la gente muere sola la calle te puede joder mi madre lloraba porque no había pa' comer la gente muere hacia arriba por el hambre de ayer no se te vaya a romper la gente muere sola la calle te puede joder mi madre lloraba porque no había pa' comer que se le atora no se te vaya a romper la gente muere hacia arriba por el hambre de ayer mira hacia arriba nada me tira papito a mí ya no me contamina soy vitamina tira en esquina Sería el respeto de cada doctrina Y entre la liga, escucha mi tira Gracias a Dios que tengo disciplina Porque me mira, tira y me tira Mira cómo pronto se me inclina Trae la adrenalina, lloro una tina Papi, si quieres te bajo a tu mina Debes de estar comprándolo No necesito tu río Del amor ahora me río Son pocos en quien me confío No me dientes a lo mío Quítame todo el mío Pregunta si quiero un trío Debes no lo quiero contigo Guarda tu pistola No se te vaya a romper La gente muere sola La calle te puede joder Mi madre lloraba Porque no había pa' comer Y te voy hacia arriba Y por el hambre de ayer Guarda tu pistola No se te vaya a romper La gente muere sola La calle te puede joder Mi madre lloraba Porque no había pa' comer Y te voy hacia arriba Y por el hambre de ayer Si tuviera Yo también me odiaría Y eso que de mi talento No ha visto nada Todavía Estoy callando Boca Mírame ¿Quién lo diría? Estoy casi en la cima Compañero Que ironía Estoy bendecida Porque mami en mi confía Mientras haya nombre Estoy contra la policía Y eso que hace un tiempo En mi mano creía Yo siempre me dijo En el fondo Que podía Soy mejor que esto Ya estoy en la sintonía Ya lupí en el fondo Muriéndose de agonía Nunca imaginaste Que la nenita podía Yo callé tu boca Ya estoy riendo de alegría Más filla emp buscó MuchasED Y eso que tal Y eso que lo describí HII Yo no tengo Y eso que hice Ahora que lo pienso, estaba prematuro Quédate metiendo, casi tu facturo Guarda tu pistola, no se te vaya a romper La gente muere sola, la calle te puede joder Mi madre lloraba, porque no había pa' comer Y te voy hacia arriba, es por el hombre de ayer Los Bandidos 631, vayan a su página también Muy buen club de motos, la verdad, de Nogales Sonora Y pues con esto se acabó el video, ahí está el otro video si lo quieren ir a ver Y mi gente, pues aquí quedó la video reacción Vayan, echen una miradita, espero les guste Si es de su agrado, un like, and subscribe Y se les quiere mucho, las mejores viduras hoy siempre Y como les digo, traemos proyectos nuevos Tenemos equipo nuevo que queremos estrenar, gracias a Dios Y también tengo el slider, ahí está Muchas cosas que vienen en camino Y gracias a Dios, que estamos bendecidos Les deseamos lo mejor hoy y siempre LPC 380 Productions Y ya saben mi gente, los queremos lo mejor hoy y siempre ¡Ánimo! No 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 No